Hola y bienvenidos a Random Topic, estamos aquí en Rift, un EMMO RPG que pese a tener unos cuantos años, merece la pena que lo traigamos al canal, merece la pena que aprovechando este pequeño vacío legal que están dejando algunos EMMOs, porque aún no han empezado a salir los de 2017, los traigamos y recordemos, y si alguno no lo ha probado, pues pueda adentrarse en el mundo de Rift, como de tantos otros, y ampliar su perspectiva de lo que son EMMOs, de las mecánicas, de las temáticas, y que juegos hicieron bien unas cosas y otras, y que cuando salgan nuevos podamos saber un poco de donde salieron esas ideas, y que lo hizo primero, y un poco entenderlas, entender su origen, su evolución, que eso siempre está bastante guay. Bien, antes de nada, decir que Rift es un juego que pese a que ahora me veis con un personaje de nivel 11, es un juego en el que yo hasta la primera expansión, estaba en el cap del juego, en el cap del juego que era tanto de PvP como de PvE, lo hacía todo tal como salía, o sea, estaba full en el juego, con lo cual entiendo bastante como funciona el juego, salvo los cambios que han podido incluir en los últimos años, cuando yo lo jugaba no era Free to Play, era de cuotas, y de hecho ahora, pese a ser Free to Play, si quieres jugar de verdad, tienes que pagar igualmente, o sea, que esto al final, ya sabéis como funciona, que el Free to Play es Free to Play, hasta que se demuestre lo contrario, un poquito. Bien, ¿qué particularidad hizo bueno este juego? Bueno, este juego tenía una cosa que heredó de Warhammer Online, vamos a abrir el mapa, que son estos de aquí, que son los Rifts, que son como eventos a veces en el mapa, pasan diferentes fases y a ti te dan una recompensa por acabarlo, los hay menores, pequeños, medianos, grandes, enormes, y todo ello va ligado a unos niveles y a una dificultad y al final se tienen que hacer en Raid y tal, porque son muy complicados y las recompensas pues también son de mayor nivel. El mundo como podéis observar es muy grande, esto sería, bueno, uno de los trozos para que veáis cómo es, hasta nivel 50 en Ember Island y Planchot Wilds en nivel 65. Yo no recuerdo a qué nivel jugábamos nosotros, no sé si llegamos a jugar hasta el nivel máximo que hay ahora de Cap, pero bueno, suficiente para entender el juego y saber cómo funciona. Otra cosa interesante que desde mi punto de vista hizo bueno este juego, aparte de que salió un poco expectante y sin saber muy bien lo que quería, como para probar y resultó que funcionaba muy bien, pues fue el sistema de, vamos a ver si nos localizamos aquí, el sistema de clases. Tú cuando te haces un personaje puedes elegir entre tres clases, tres o cuatro clases creo que son ahora, de hecho lo vamos a mirar y así os lo enseño rápidamente. Bien, volvemos a estar aquí para mostraros los dos bandos, Guardians y Defians, ¿vale? Básicamente las diferencias son las razas, ¿vale? que podéis encontrar en un lado o en otro. Después dentro de estas razas, ¿no? Elegiríamos esta misma clase, esta misma raza y elegiríamos entre Warrior, Clérigo, Mago o Rogue. Después está el Primarist, ¿vale? que requiere un pack de expansión que se puede pagar, ¿vale? para poder acceder a él. Digamos que cada personaje tiene varias configuraciones. Desde el Clérigo, ¿vale? podemos acceder a tres o cuatro clases dentro de la rama del Clérigo y esa rama del Clérigo nos opta a ser más druidas, más sanadores, más... ¿sabéis lo que quiero deciros? Y depende de cómo sabéis esas builds, pues haréis el rol de tanque, el rol de healer o el rol de DPS. Y todas las clases se supone que de alguna manera pueden tanquear, pueden curar o pueden hacer de suport. Eso me pareció en su momento una auténtica pasada. Una pasada. O sea, porque era guapísimo ver a Rogue tanquear a base de esquivas, ver a Rogue curar, ¿vale? Porque claro, cada tipo de cura no es que pase a ser un Rogue que tiene los hechizos del Clérigo, ¿no? Tiene sus propias habilidades con las que cura. O sea, evidentemente un Rogue healer nunca, 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 nunca sea tan completo como un Clérigo healer. De la misma manera que un Clérigo tanque nunca sea tan tanque como un Warrior tanque. Pero eso significa que no puedes desempeñar los roles y si eres bueno con ellos, puedes hacerlo, puedes desempeñar esa función muy bien. Otra cosa muy interesante es que una vez tengamos la build hecha, podemos modificarla. Cuatro pequeños cambios en la build podía conseguir que hiciéramos mucho más daño, que fuéramos un híbrido muy efectivo en daño, en curas. Y con pequeños cambios podíamos tener diferentes slots de builds para pasar de ser healer a DPS sin tener que ir a cambiar nada. Se quedaba ahí en slots y digo, bueno, ahora quiero ser DPS porque quiero hacer misiones. Pues le doy un click y lo hago. Ahora quiero ser healer, le doy un click y soy healer. Y eso estaba muy guay y la verdad es que fue el primer juego de todos los que yo jugué hasta que llegó a salir Rift en el que yo me encontré realmente un juego en el que me ofrecieron una variedad de clases y una complejidad a la hora de hacer mis builds. Aunque yo mostrara interés en generar mis builds y creármelas. ¿De acuerdo? Ahora voy a entrar en el... Vamos a entrar otra vez en el juego. Back, back. Vale, con el personaje que os había enseñado. Y así os enseño un poco los árboles de habilidades que os comentaba ahora. Bien, dentro del juego tenemos nuestros árboles de habilidades que esto es lo que definirá nuestro personaje. Nosotros podíamos hacer nuestro rol y definir nuestro rol a través de tres clases. Tres clases dentro de cada clase. Es decir, os recuerdo que antes he dicho que dentro del clérigo estaba antes clase. Pues el chamán, el druida y el inquisidor. Y depende de cómo nosotros nos subamos esa clase, ¿vale? Ganaremos unas habilidades u otras y conseguiremos ser de una manera u de otra. Más chamán, más druida, más inquisidor y con ello conseguiremos un healer más potente, un tanque más potente. Bueno, al final definir nuestro personaje de una forma bastante más elaborada que en muchos otros juegos. Y eso es bastante interesante. La verdad es que fue un puntazo en el momento en el que salió. Después tenemos nuestro crafting, que ahora mismo tenemos poca cosa porque solo tenemos sobrevivencia básicamente y pesca, pero que también es muy completo. Y otra cosa que estaba muy chulo son los logros. Una cosa que me parece una chorrada. En este juego estaba muy bien pensado porque los logros te daban cosas. Te daban monturas, te daban pets, te daban títulos. Aparte, los títulos suelen darlos y tal. Te daban cosas diferentes. Y eso estaba bastante chulo. Siempre me ha molado un montón como lo plantearon. Porque tú puedes elegir la zona en la que tú estás y en esa zona te dice todo lo que tiene logros. Y te dice lo que tienes que hacer para conseguirlo. Puedes completarlo sin dificultad que entraña a hacer cada cosa. Pero que no tienes que volverte loco. Es que no sé lo que es. Es cosa de azar. No, no, aquí te invita a hacerlo. Puedes pescar un pescado que es raro. Y te dice, si pescas 10 más, tenemos un logro. ¿Vale? Y gracias por darme la pista. Sé que con estos 10, pues ya me completas el logro y desbloquearé lo que tengan que desbloquear. Y cuando desbloqueas todas las zonas, pues consiguen más cosas. Y aparte, hay una especie de coleccionables ocultos por todos los mapas. Que hacen que, bueno, que también se vuelva interesante revisitar esos mapas y intentar conseguir todos esos objetos que también te dan cosas. O sea, que es como un poco el pez que se muerde de la cola. Todo te invita a seguir jugando. El combate es bastante clásico. Como podéis ver, es un combate de target. Bueno, con habilidades... Todo se mueve un poco rápido. Pero lo agradece. Porque al ser un poco... ¿Cómo decirlo? No te diré que tosco. Pero que al ser un poco... Con poca movilidad respecto a los juegos de hoy en día. Pues se agradece al menos que el personaje se mueva rápido. Y el PvP se vuelve... El PvP es una auténtica locura. Yo recuerdo que el PvP era una masacre. Se ha superdivertido. Porque había competición entre las clases. O sea, había... Sí que es verdad que siempre había alguna clase que estaba más desvalenceada. Porque eso ya sabéis que pasa en todos los juegos. Pero molaba. Molaba como lo plantearon. Y se volvió muy adictivo. Como ganabas puntos y ganabas equipos para hacer PvP... No sé. Yo la verdad es que este juego lo disfruté muchísimo en su momento. Y reconozco que, pese a que el aspecto visual es posible que no se conserve tan bien como en otros juegos. Aunque a mí me gusta. Pero bueno, yo entenderé que algunos de vosotros digáis... ¡Ostras! Es que se ve... Se ve francamente mal o viejo. Y tampoco es que pida poco ordenador. Si tenéis un ordenador muy viejo, igual no lo podéis mover. Porque hay mucha cosa en pantalla. Y bueno, no está muy optimizado. Pero es un juegazo. Es un juegazo que nos hizo pasar una burrada de horas. Que era interesantísimo hacerte tus builds. Innovar con alguna cosa que... ¿Sabes? Que le explotaba la cabeza a tu rival. Cuando no entendía cómo no te podía bajar la vida con alguna habilidad. No sé. La verdad es que era un juego muy interesante. Y que molaba un montón. Yo tengo muy grandes recuerdos de este juego. Y creo que merece la pena traerlo aquí para que la gente que no lo ha disfrutado en su momento lo pueda disfrutar ahora. Y descubrir estos juegos y valorar el futuro de los MMOs con una perspectiva mucho más... No sé. Más rica. Al menos. Saber de dónde viene el género. Los juegos que han marcado una atención después. Lo tenéis en Free to Play para jugar desde Steam. O sea que no es difícil que os hagáis con él. A mí no me ha dado ningún problema. Me ha dado algún problema de carga o alguna cosa. Que no me ha cargado bien. Pero bueno. Se ha solucionado deslogueando y logueando. El idioma es inglés. Eso es una pega bastante gorda. Porque es chulo el juego. Y valía la pena que estuviera en español. Para poder leer sobre todo las cosas de investigación. Encontrar los secretos. Investigar los mapas. Ya que te da facilidades para investigar el mapa. Pues al menos facilidades para entender lo que tienes que investigar. Pero está en inglés. Eso no podemos hacer nada. Salvo intentar disfrutarlo lo máximo que podamos. Con lo que nos da. Las clases son las clásicas de toda la vida. Lo que pasa es que como hay tres ramas pequeñas. En las que nos podemos mover un poco. Pues hay variedades. Por ejemplo el que yo llevo ahora mismo. Que es el druida que invoca. O a este señor. A este sátido. Que me hace de tanque. O a la hada esta. Que la invoca para que la veáis total. Que me cura. Esta señora de aquí que me va curando. Tienen cosas distintas. Y lo chulo es mezclar las clases. Una clase pura de una cosa. No suele funcionar muy bien. Sobre todo en PvP. En PvP funciona. O antes funcionaba muy bien. Las clases más híbridas. Pero eso ya es descubrir cada uno. Y innovar un poco. Ahora habrá muchas builds. Y muchas cosas. Pero siempre hay alguna variante por descubrir. Que seguro que podéis añadir vuestro punto de vista. Al juego. No sé. La verdad es que. Ojalá todos los juegos tuvieran un sistema de confección de builds. Tan rico como tenía Rift. O como tiene Rift. No sé. Mucho más que deciros. Que hay mazmorras. Hay mazmorras. Y están muy chulas. De mazmorras de 5. Hay raids. Hay PvP. Que también está muy bien. Hay un montón de objetos. Hay un montón de Rift distintos. Que hay que abarcar en grupo. Mucho farmeo. Muchas horas de juego. Tiene varias expansiones ya en el mercado. Con lo que tendréis horas y horas y horas. Y si os gusta. Yo os recomiendo que paguéis. El Patreon de juego. O la cuota del juego. Porque lo vais a disfrutar muchísimo. Tiene actualmente jugadores. Porque mira. Este señor de aquí. Me he encontrado con varios. En la zona inicial. Y en la zona alta. Estaba petar de gente. Así que la gente sigue jugando a Rift. De forma continua. Nada más que deciros. Salvo que a veces. Cuando hago un análisis de un MMO. Muchas veces. No sé muy bien cómo abarcarlos. Porque ya he hecho tantos. Análisis de primeras impresiones. De MMOs. Que a veces me sabe mal repetirme. Y decir. Pues el combate Starjet. Las builds. No sé qué. Siempre intento hablar de las cosas. Que aportan al género. Que son distintivas. De este juego en concreto. Espero que haya quedado bien el vídeo. Que lo disfrutéis. Y como siempre. Sigue jugando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.